Buenos días a todas y todos y a riesgo de que tenga usted que salir corriendo por el tema de la lotería que sería una buena noticia para la ciudad y para los medios de comunicación pues si queremos hacerles partícipe de una noticia muy importante para nuestra ciudad de un impacto patrimonial e histórico destacable que queríamos hoy ponerles en conocimiento sabíamos que cuando acometiéramos la obra de la plaza de arriba era probable que pudiera salir algo siempre que uno actúa en el casco histórico de una ciudad pues siempre puede aparecer algo ya teníamos identificadas todo el cementerio musulmán que tenemos aquí a nuestra derecha pero sí que ayer pudimos descubrir la existencia de un refugio antiaéreo de más de 400 metros que está situado a unos 8 o 9 metros bajo nuestros pies y que fue un refugio antiaéreo que construyó la ciudadela para protegerse de los bombardes de nuestras ciudades en el caso de que los hubiese que afortunadamente nunca existió hemos encontrado abajo alguna inscripción datándolo en febrero del 38 ahora los especialistas tendrán que investigar en base a la documentación si la hay pues cuando se tomó la decisión de construir este refugio pero es verdad que bueno la entrada estaría detrás de nosotros justo aquí en esta en este espacio iría derecha hacia hacia el hotel de santana hacia casa enriquisto que lo conocen todos los elenses está esta zona y bueno pues llegaríamos a una bicicleta donde sería una parte hacia el hotel de santana a la izquierda y por otra parte a la derecha a la calle ayer por bueno fue un día pues para mí muy emocionante no porque al final pues bueno es verdad que estas cuestiones a veces pues pueden aceptar las obras no pues que el refugio está en perfecto estado es que el refugio en las propias fotos que pudimos hacer ayer se ve las escaleras de la bóveda el revestimiento está en perfectas condiciones con lo cual pues a partir de ahí sí que ya con los técnicos vamos a buscar que quede integrada la entrada dentro de la plaza ya se trabajará con un modificado de proyecto y bueno pues sí que con esta con este descubrimiento anunciarles que el gobierno local sí que va a poner en valor la visita de este refugio porque además pues complementaría uno de los caminos a nivel de promoción exterior de turismo que estamos trabajando como es pues bueno los últimos días de la segunda república en nuestra ciudad sabéis que hemos ido realizando actividades que somos poseedores de la vara de hazaña y creo que con esta infraestructura se complementaría mucho de una manera muy significativa los recursos de ese turismo bélico y los recursos patrimoniales que ahora pues la ciudad tiene que la ciudad tiene bueno pues reiterar que bueno la verdad que el trabajo con los técnicos está siendo muy bonito porque está siendo muy coordinado ahora le pasa de la palabra a José David Busquier que es el técnico arqueólogo de esta obra y bueno pues estamos todos comprometidos desde la concejalía de inversiones que es la que está acometiendo esta plaza también con nuestro arqueólogo municipal con Juan Carlos Márquez el concejal de patrimonio histórico Amado Navalón y bueno pues a la tarde de ayer cuando descubrimos este refugio fue un momento muy emocionante que yo deseo que más que es posible también lo pongamos a disposición de los meses primero habrá que terminar esta plaza y luego pues habrá que hacer un proyecto de adecuación de visita para que bueno pues el público en general los ciudadanos de la ciudad que siempre sospecharon que de alguna forma deberían existir refugios antiaéreos construidos durante la guerra civil en nuestra ciudad hubo un primer descubrimiento en la plaza del ayuntamiento pero bueno pues no se pudo terminar de poner en valor pero este está a unas condiciones perfectas para que sea visitable y para también dar ese conocimiento patrimonial que tenemos como lugar En este tipo de obras, en este tipo de actuaciones de remodelación o de infraestructura realizadas en los campos antiguos y con las localidades siempre es preceptivo porque hay un seguimiento antiguo En este sentido estamos al tanto del funcionamiento de la obra estamos en coordinación con la propia obra y con el ayuntamiento por si ocurren estas cosas tanto de este calibre como inferiores entonces en este caso estábamos presentes en el hallazgo y enseguida el siguiente paso a nivel administrativo es una comunicación primero en este caso a la consellería de Honduras a la promoción de la obra que es el ayuntamiento de Eldal y una continuidad en el trabajo de investigación en el momento se pueda realizar En este sentido la consellería de cultura entendemos que en las fechas que estamos va a ser complicado pero van a venir, van a intentar venir de inocción a ver el, a reconocer el hallazgo casual en este caso y a partir de ahí realizar una investigación para su postambarlo como ha comentado el alcalde Lo que tenemos es un refugio en galería bastante grande por las dimensiones de corredor y de galería que tiene comparado con otros que conocemos de la zona He de decir que las investigaciones realizadas con técnica de georadar o con construcción geofísica ya detectaron algunos de estos refugios o parte de su trazado en años anteriores Pero claro, en la vida o en ningún momento íbamos a esperar que estuviera primero también conservado con esa facilidad de acceso y de recorrido de esa galería por parte de cualquier persona funcionando o realizando ese acceso y ese recorrido de pie sin tener que apartar en moto ni nada Y eso que tenemos con las salas, no sé si en la palabra adecuada o rellenar de escombro las tres bocas que se le tocarizan a este refugio Que están cada una en un punto de, del final de cada galería como ha dicho el alcalde Y en cualquier caso, para cualquier acceso o cualquier intervención o entrada de público a visita, pues sí que habría que acondicionarlas Y sobre todo, dotar a un refugio o a una galería de luz artificial para poder recorrerlas En fin, es una buena noticia, es un hallazgo bastante considerable para lo que tomábamos en realidad Y vamos a ver qué se puede hacer, de momento continuar las obras porque además tenemos la gran, una enorme suerte de que en este caso el hallazgo patrimonial no molesta a la obra Se ha quedado una cota inferior, desciende 8 o 9 metros en profundidad, con lo cual no va a afectar nada al trabajo a realizar en la plaza Así que vamos en paralelo a trabajar con él y a ver cómo lo podemos poner en valor ¡Gracias!